Y ahora, ¿qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. Y ahora, ¿qué hacemos? Si frente a una emergencia ustedes se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Estimados amigos, es muy tarde. Debemos de prepararnos antes para dar respuesta adecuada y segura y oportuna a un evento. El día de hoy conversaremos de un tema bien interesante del área de la protección, la seguridad electrónica y la videovigilancia. Muchas personas creen que colocando eso que le llaman las camaritas, resolverán el problema de la inseguridad. Esto es más técnico, con objetivos bien definidos y estratégicos en su instalación. Las cámaras de circuito cerrado de televisión ponen parte de este sistema que te ayudarán a la tranquilidad y mejores controles de tu propiedad. Es una herramienta efectiva para proteger tu familia, tus bienes y aumentar su valor. El problema se inicia desde el mal diseño, convirtiéndose a la larga en un dolor de cabeza. Y de aquí nacen los comentarios. Eso no funciona. Si me preguntan la responsabilidad, siempre será de la Junta de Condominio. Por seleccionar empresas sin la experticia, es decir, de maletín, es importante confirmar sus oficinas y trabajos realizados. En oportunidad instalan equipos que no reúnen la calidad tecnológica o no cubren los objetivos básicos. Por ejemplo, cumplimiento de las normas de instalación eléctrica, cámaras para el interior instalada en el exterior, escasa resolución, sin garantía, entre otros. Si el objetivo es ver un rostro, una placa, debe ser una buena cámara, excelente accesorio y un buen equipo de grabación. Siempre se debe tener en consideración el tema de la energía eléctrica y su respaldo. La iluminación, la red, el internet, el ancho de banda, la posibilidad de ampliar, integrar y crecer tecnológicamente. En cuanto a las normas de instalación, no existen locales. Sin embargo, hay principios para la instalación de las cámaras de videovigilancia. Las cámaras son colocadas para garantizar la seguridad de las personas, bienes y la integridad dentro de una instalación. ¿Dónde no se debe instalar una cámara? En todos aquellos espacios donde se vulneren los derechos y libertades individuales o que atenten contra el derecho de la privacidad, integridad y la imagen. Por ejemplo, áreas privadas, vestuarios, baños, zona de descanso de trabajadores en la vía pública. Algunas recomendaciones. Prepare un proyecto con sus planos y manuales. Seleccione equipos de calidad. En cuanto a las cámaras adecuadas a las diferentes variables ambientales, por ejemplo, el polvo, la humedad, el calor, la misma iluminación, entre otras. Realice una consulta a la comunidad de copropietarios en donde se instalarán las cámaras. Por ejemplo, entrada y salida de vehículos, de personas, ingresos de insumos, pasillos, ascensores, planta eléctrica, salas de máquinas, bombas de agua, entre otras áreas estratégicas. La empresa debe estar debidamente registrada y reconocida, con experticia, con firme y con otras instalaciones. El video grabador debe estar localizado en un lugar seguro para evitar el vandalismo y la protección de los datos. Las cámaras de circuito cerrado de televisión deben estar colocadas de tal forma que no sean saboteables y que se puedan supervisar entre ellas. Instalar avisos que indiquen usted está siendo grabado. Por lo menos 30 días de grabación como mínimo. Realizar pruebas de operación y grabado para el momento de la entrega. La garantía del entrenamiento, el mantenimiento preventivo y correctivo, el acceso de ser a personas autorizadas, el sistema debe estar protegido con un usuario y su contraseña. Contar con una bitácora donde se registren los ingresos al sistema y los diferentes eventos. Los invito a revisar la decisión NPJ 0152-01-20-00311 del juzgado 24º del municipio de Caracas del fecha 20 de diciembre del 2012. Esto fue. ¿Y ahora qué hacemos? Les hablo arroba Carracedo Henry. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com